¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, América! ¡Lunes en vivo, señores! Arrancamos las últimas cuatro semanas del Bailando 2018. ¡Se termina la bachata! ¡Bailan las últimas cuatro parejas! ¿El jurado cómo viene? Después voy a hablar de todo lo que pasó ayer. ¡Vamos a presentar al jurado, señores! ¡Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito! ¡Ángel de Brito! Tremendo, exigente está el jurado con todo sin media. ¡Señores, va a venir a desfilar diosa hoy, señores! ¡Fuerte el aplauso para la señora Laurita Fernández! ¡Que va a estar hasta el final del Bailando! ¡Ven que desfile, por Dios! ¡Así le ponemos buena energía esta semana, por Dios! ¡Señores, desfila Laurita Fernández! ¡La trajo cabrero hoy! ¡Señores, diosa espectacular! ¡Señores, la dama de blanco hoy desfila a las mujeres! ¡Hoy es un programa hecho para las chicas! ¡Fuerte el aplauso para la señora Florencia Peña! ¡Ven que desfile, Flor, también, por favor! ¡Hice una siestita con el novio mientras estábamos esperando y se juega el clásico! ¡Una Flor de Peña! ¿Le fue bien en la siestita? ¡Sí! ¡Guarda que está el hijo, eh! ¡Vamos, señores! ¡Señores, y fuerte el aplauso para el hombre del moño, para el señor Marcelo Polino! ¡Polino! ¡Qué desfile Polino, que es un demonio! ¡Señores, desfilan Lourdes Sánchez y Mariela Enchipe hoy también! ¡Porque el bar no puede estar ahí atrás! ¡Hoy desfilan también nuestra mujer! ¡Mirá, diosas, desfile! ¡Tomás, para vos! ¿De qué planeta vinieron, Marcelo? ¡Polonga, vaina! ¡Para vos, Campita! ¡No! ¡Marieles, tremendo, desfila, mirá! ¡Desfilan nuestras jefas de coach, señores! ¡Sí, sí, desfile! ¡Hoy todos van a desfilar hoy! ¡Las mujeres más hermosas que tenemos acá! ¡Los hombres también, hiperhermosos! ¡Barriletes, desfil! ¡Vienen tan elegante siempre! ¡Ay, Dios, más! ¡Yo soy el presentador! Sería, no, ustedes dos son dos diosas, no merecen ir con semejante monstruo al lado. ¡Defilen, diosas, increíbles! ¡Las productoras! ¡Las productoras! ¡Barriletes cósmicos! ¡Está bien, ¿no? ¡Las productoras! ¡Muy bien! Bueno, señores, vamos a presentar la primera pareja. Podemos hablar de todo lo que pasó ayer porque tenemos mucho para decir. ¡Señores! Han venido los managers acá. Están defendiendo el bicampeonato de Flor Viña. ¿Va a venir Flor Viña algún día? El día de la foto de los personajes del año. Mary y Facu estuvieron con Flor Viña. ¿Vendrán? ¡Señores, representan a Caricias del Alma! ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor! ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Facu Macea, la señora María del Cerro! ¡Vamos, Mary! ¡Vamos, Mary del Cerro! ¡Bienvenidos! ¡Señores! ¡Son los campeones! Con brillito. Hay que ir muy rápido, les quiero decir, porque si no, no llegamos a fin de año. Esto es lo que les quería comunicar. Yo sé que pasó lo de Boca River, tenemos para hablar muchas cosas, tengo tantas cosas para decir, lo que pienso. Bueno, pero lo que quiero decir es que si no apuramos, no llegamos a fin de año. Así que por eso tenemos que meter cuatro parejas en el día de hoy, no llegamos a fin de año, tenemos que llegar. El día 20 de diciembre termina el programa. Hoy lo hablamos con los señores Willy García Navarro y Paul García Navarro, que hace mucho que no vienen. Están más viejos, ¿no? ¡No! Están más grandes. Señores, si no bailan papá, no vemos. Hoy tienen que bailar cuatro parejas y hoy vimos el cronograma y tenemos que meterle mucho. No puede haber pavadas. Señores, bueno, ¿cómo andan? ¿Va a venir Flor Viña? Es la pregunta, la esencial pregunta. Yo quiero ver el abrazo. Flor Viña, Laurita Fernández. Claro, sí. Con una foto de Cabré de fondo. Yo creo que... El año que viene. No, no, no queremos a la Flor Viña a una... Cartón. De cartón. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Giatografía? No, no, no. ¿Y qué? ¿Con ruedita lo hacen? No, no, déjense esto. Ah, es un chiste. No, no es un perro. No es nuestra Venus la que tenemos con Guillén. No la traten como perro a Flor Viña. No. No, no podemos. Sí. No me gusta que la traten así a Flor Viña. ¿Va a venir algún día? No. Hasta que no venga va a estar así. Esta es la imagen de Flor Viña. Por ahora nos conformamos con la gigantografía. Pero bueno, ustedes están reemplazando. ¿Va a venir algún día? ¿Usted la tuvo como compañera? Sí, sí, va a venir, va a venir. De hecho, hoy hablamos. No me digan, va a venir, porque yo sigo ilusionado como un niño. Soy como Lorenzo esperando, no sé, una hamburguesa de mostaza. Las ganas están. La verdad es que Flor es real que está ensayando para la obra de teatro que va a hacer con Nico Vázquez en el verano y ensaya de noche. Nosotros le invitamos todo el tiempo. Siempre le decimos cuando bailamos y le invitamos. Ahora, bueno, queda en ella. Me encantaría que pueda hacer un abrazo final antes del fin de año entre la dibujante, la frutera verdulera y Flor Viña. Por favor. Me tengo que abrazar con todas. Sí, el final es un gran abrazo. Un gran abrazo. Sí, si Laurita se abraza con Flor Viña y pasa a abrazarse con Laurita y hacen cola sobre fraga la gente que se viene a abrazar con Laurita. Claro. Mi cabecito. Yo creo que eso va a suceder porque Laurita al final se queda hasta el último día y Flor tiene que venir a entregar la copa. O sea, que el abrazo tiene que suceder. Bueno, ¿ustedes se ven en la final o no? Nosotros estamos dando todo y queremos ganar y queremos ganar por el sueño, por nosotros, por todo. No son de enojarse. Hay muchos que se enojan, ¿viste? Hay muchos que dicen, no, acá sí no armás lío. No sé yo, Cintia Fernández, la vi lo tiene enojadísima con el jurado. Como que el jurado vota, esa piensa de pensar, no sé por lo que entendí, que se vota de acuerdo a los que por ahí arman más lío que los que menos arman, ¿entendés? Hace un rato en la previa del show que usted se habló de eso y yo lo que dije particularmente hablando de mí, bueno, con Facu también, es que obviamente yo no soy bailarina y me parece que ellos cuatro están ahí por algo, claramente, y acepto. Obviamente hay veces que por ahí no me parece que sea para esa nota o algo por lo que trabajamos nosotros, pero también entiendo que si ellos lo vieron así es por algo, así que me lo tomo bien. Muy bien, bueno. Señores, están defendiendo el bicampeonato de Flor Viña. Vamos a ver cómo bailan hoy. Si quieren, sáquenla porque no nos interesa una Flor Viña de mentira. Queremos una real Flor Viña aquí en el piso. Señores, bueno, ha venido Ron en suerte. Bienvenido. Muy bien, estoy saludando a todos hoy. Vio que como que está terminando el año. Estuvo con Jimmy Fallon, tremendo, impresionante. Le mandó saludos a todos nosotros. Jimmy Fallon nos debe ver todas las noches. Bueno, señores, atención. Presenta Naranja. Naranja nos acompaña con los mejores beneficios para su más de 5 millones de clientes. Mañana disfruta. Smart es el día más inteligente para comprar hasta 20% de descuento y planos. Es bueno. Es la mejor marca del país. Conoce más en naranja.com. Naranja. Se viene la bachata. Señores, se viene el Paco, Masei, María del Cerro. Van a ver las últimas cuatro parejas esta noche. Hasta Emeralda Mitre va a estar bailando bachata. Señores, se viene María del Cerro, Paco, y va a cantar Esmeralda Mitre. Una gran expectativa, tremendo. Impresionante. Se viene María del Cerro, Paco, Masei, música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mary! Amarte como te amo es complicado Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que haces bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Ya no sé qué hacer para que haces bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada ¡Excelente! ¡Señores! ¡Bailaron aquí María del Cerro Fá, como a seis! Señores, tremenda la primera parija ¡Son los campeones! Presenta este puntaje YPF en YPF Más que una promo Están promocionando un cambio En todas las YPF del país Puede llevarte un pack de cuatro lámparas LED Hay más de dos millones de lámparas LED En la red de 1500 estaciones de servicio del país Una promo simple de gran impacto Que nos va a permitir ahorrar energía En nuestros hogares Con las LED ahorras hasta un 90% Durán siete veces más que una lamparita común YPF La empresa integral de energía más grande del país Que continúa trabajando en la transformación De la energía que consumen los argentinos YPF YPF Energía que nos une a todos los argentinos Que nos tenemos que unir de una vez por todas Porque la verdad es lamentable Todo lo que pasó ayer Pero bueno Bueno, vamos a Tantas cosas uno tiene para decir Después de lo que vio ayer Todo mal hecho Pero bueno Fin de semana de locura Que hemos vivido ayer No se puede creer Bueno Señores, vamos a ver Puntaje Para María del Cerro Para Facu Masay A ver como viene Votación del señor Ángel de Brito Hola chicos Buenas noches Bienvenidos al trío Estuve con Flor Viña En la etapa de gente ¿Qué dijo? Como casi todos Que va a venir al bailando Qué bueno Gracias a Flor por darnos esa alegría No me dijo cuándo Pero me dijo que va a venir Lo termino feliz Estaba muy contento con los dos Con la pareja Sí, estuvimos charlando con Flor también Y bueno Siempre tirando buena onda Hoy estuvimos charlando también Para ver Si bailábamos Así que nada Bueno, háganle el homenaje a ella Cuando venga el ritmo Y listo Así viene Chicos, me gustó Me gustó Me gustó La verdad me gustó Por primera vez veo La química Entre la pareja Que se los venía diciendo tanto En las otras galas Hoy los vi fluir Como una pareja establecida De baile Facu es un bailarín genial La coreo de Carla Estuvo muy buena Y María Para mí Tu mejor noche De todas las familias Tu mejor noche Vamos Obviamente No sos bailarina Y eso vale doble Estuviste muy sensual Muy lindo Todo lo que hiciste La verdad Para mí tu mejor noche Y por eso Subo un punto Y este besito A Cintia Fernández Señores El voto del señor Aquel de Brito Es un 7 Bueno Verá que ha sido una gala De puntajes Muy muy bajos Todo hasta acá Lo más alto Lourdes Sánchez 28 Destacadísima Lourdes Sánchez Casi entre las 9 finalistas La presidenta del VAR Y después están todos En 21 20 Sol Pérez 21 La segunda Y después están todos ahí Votación De la señora Laurita Fernández Hola Mary Facu Hola Carla Bienvenidos Facu Sos un excelente bailarín Pero un excelente Partener también Porque no solamente La llevaste a ella Y la contuviste Sino Te luciste vos Y no teniendo un solo Siendo pertener Me pareció Ya maravilloso el look Me gustó como estaban No sé si el look Lo eligen ustedes Pero en todas las galas Están Con lo ideal Para el ritmo Y eso me gusta mucho La verdad que mucho trabajo De Mary Vilarini Y todo el equipo Que están siempre En todos los detalles Pero se nota que están metidos También Deben proponer Deben estar pendientes Y eso también está bueno Y hace el show A ver Recorrieron mucho la pista Estuvo buenísimo Es la primera bachata Que veo con algo de lambada ¿No? Moviste la cabeza Sin importar Que se te mueva el peinado No estabas pendiente De que no se te salga El mecho Dondigo Lo bailaste Algo a mejorar Y yo sé que a muchos Y yo sé que a muchos No les gusta Que nos pongamos Quisquillosos Pero me parece que está bueno Es ojo con la tensión En las manos Con tal de ponerla A veces se ve muy tensa Fíjate en los momentos Que lo agarrás a Facu Quedaban los dedos Tencionados Y quita tal vez Afloje o disfrute Pero me encantó Lo vi más conectados Que en otras galas Vamos Y es lo que se necesita Para una bachata Los felicitamos Señores Ahí está el voto secreto De la señora Laurita Fernández Hasta acá siete Mañana tenemos Sí o sí Una eliminación La semana que viene El lunes Otra eliminación El otro viernes Otra eliminación Y así vamos Señores Hasta acá siete Votación de la señora Florencia Peña Hola chicos Bienvenido Carlita me encantó La coreo Me encantó Siempre sos muy creativa Es difícil este ritmo Porque necesita Mucha sensualidad A mí Me encantan Ustedes como pareja Me parece que hoy Tuvieron mucha fuerza Vos estuviste muy sexy Y Facu Vos sos Vos sos sexy siempre Se te vio tan sensual Tan sexy Y como decía Lau Sin plagiarte Laura Pero acordando con vos Que te vi acá Como esperándola En una cosa tan sensual Y la verdad que te vi Con mucha fuerza hoy Te vi muy bien Te vi bailando Como precisa Como acá estoy Se te vio Se te vio conectada Un ritmo que disfrutamos Un montón Pero de verdad La volvería a bailar Se los vio disfrutar Y cuando el artista disfruta El que está mirando disfruta Me gustó mucho Señores ahí está Le gustó mucho A la señora Florencia Peña El voto de Florencia Son 8 15 puntos hasta acá Muchos dicen Señor Marcelo Polino Como es la co-conductora Y le va a poner una buena nota Hoy me decían Hablaban de eso Vamos a ver Votación Final del señor Marcelo Polino Buenas noches Un participante Agradezco a todos los videntes Sí, le voy a poner una buena nota La pegaron Me encantó Me encantó lo que hicieron Y por fin te despertaste Macei casi te agarra Papá Noel Estuviste dormido todo el certamen Por fin apareció el verdadero Macei Con fuerza Con ganas Conteniendo a la compañera Era hora querido Viniste a chorear todos estos meses Venías como a hacer la tarea Por ahí estaba como opacado En Usandibaras En la pelea No alcanza Usandibaras no alcanza para opacar a nadie No, hoy se lo dije a Marcia Y lo vuelvo a decir Que a ver ayer Siddhartha Y Facu se come La obra es impresionante La obra de Flavio Con Facu Así que no la pueden dejar De ir a ver a Carlos Paz Increíble Bueno, al estar bien conectado Le da seguridad a Meri Y eso está bueno Así que bueno chicos Creo que lo mejor que hicieron De esta gala Así que buenas noches Señores, el voto de Marresil Es un 8 16 Y 7 23 puntos Segundo puntaje Más alto Festejan todos Hasta lo de No sé Facu y Meri Lo de Serrano Y Sofio Todos se están festejando Ahí impresionante Es el segundo mejor puntaje No hay pedido de Varna Sí Prácticamente como que se meten Entre los mejores Casi entre los mejores nueve Bailando Es muy difícil Que no estén entre los mejores nueve Bueno, nos dio suerte Flor Vinia Vamos, vamos Flor que nos da suerte Que venga Gracias Como siempre Marcia Gracias al jurado Por la devolución Y vamos aprendiendo Gala, gala Gracias al sueño A Caricias del Alma Que hacen un esfuerzo enorme Y vienen siempre que bailamos Así que muchas gracias Y gracias a todo tu equipo Maravilloso Marcia Vestuario Maquillaje Vestuario Pelo Son increíbles Yo quería agregar Que las devoluciones Del jurado Son perfectas Porque la verdad Que vieron muy bien Con Mary Estamos ensayando Doble turno Ella lo de las manos También lo tiene muy en cuenta De hecho hay algo muy gracioso Que está guardando La ropa de Mila De invierno Para sacarla de verano Y le decimos Guardala de esta manera Sin que poner las manos Así tensas Entonces está todo el tiempo Practicando La verdad que es una compañera Hermosa Y labura un montón Y también trabajamos Lo de la química Estamos súper contentos Con Carla Y gracias siempre Y al hijo de Flor Peña ¿Le gustó o no le gustó La coreografía? Porque usted sería Como el jurado alternativo Ya saben Las radios sociales del 13 Que como que hay Flor Peña Y un Flor Peña Extra small Que sería usted Usted viene ¿A qué opina? Ahora tiene gorras Comercializó la gorra Ya es increíble Lo suyo es increíble Le gustó la coreografía Pero lo que no me gusta Es que hablen mucho De Flor Viña Pero no viene nunca Bien, bien, bien Totalmente O sea que vos sos Hablan, hablan, hablan Pero no viene Vos sos la voz La voz De los que están en silencio La voz de aquellos Que no pueden expresarse Son la voz de la gente Y la verdad Es verdad ¿Por qué no viene Flor Viña? Hablan mucho de ella Pero ¿por qué no viene? Lo primero que te voy a decir Es que no se habla Con un chicle en la boca Mascando O sea lo primero Que sacarse la goma de mascar Se la da La tira en una bolsita Perfecto Menos en televisión En televisión Totalmente Ahora sí Usted ve por algo Que no viene Flor Viña ¿Por qué piensa Así una mente como La suya? No, no Porque por ahí no puede Porque por ahí está mal Con Laurita Fernández Entonces que no hablen de ella Porque se lo hablen nunca Pero por ahí Porque está mal Con Laurita Fernández ¿O no? Sí ¿Qué tira eso? El quinto jurado Tira eso No, el cuarto Porque mi mamá se va Y yo entro ahí Usted no es quinto jurado Usted sería cuarto O sea La raja a su vieja Y estaría usted ahí Usted se ve más capacitado Que su mamá ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que creer Que usted está más capacitado Que su mamá? Sí, porque yo soy de técnica ¿O no? Claro, pero su mamá Tiene una trayectoria ¿Cuál es la trayectoria? Que usted viene acá A 61 días Y esa es la trayectoria Que la bala Es muy poco Converse una hamburguesa Y yo veo más como apoyan Como ve el bar Ah, usted sería Como un bar en chiquito Un barcito ¿Qué le da la devolución ahora de ella? Los niños no mienten ¿Le gustó entonces esta pareja? ¿Qué puntaje le pondría a usted? Uno, un nueve Bien ¿Pero por qué, Marcelo? Está bien Pero muy parecido A lo que le pone su mamá Que la quiere rasgar del jurado Le puso un ocho Sí, pero nunca pone un diez Dale Dale, Lord No, está bien ¿Qué le da la devolución técnica? Bueno, felicitaciones Bueno, gracias Está bien, está bien Por ahora vamos a ver Técnicamente No, no, no No, no Lo que sí tengo para contestar Sobre lo de Flor Es que obviamente Yo estoy ocupando su lugar Y la estoy reemplazando Y la voy a nombrar siempre Porque soy reemplazo de ella Así que para mí Nada, Flor va a estar siempre Totalmente Le mandamos un beso grande a Flor Bueno, gracias Flor Gracias, felicitaciones Fajate que haya vuelto Señores, muy bien Se va Faco, Masei, Flor Villa Presenta la próxima pareja Fun Time Fun Time Si estás por cumplir 15 Fetecalo con Fun Time Una fiesta única de 15 días Por Disney en Miami Y el Caribe Con super hoteles Todos los parques La Fun Time La Fun Time Magic and Night Grande Lili Ahí que nos tiene que llevar Con shows exclusivos Parques cerrados para vos Anotate ya Y empecé a vivir La experiencia Fun Time Me preparate para la super fiesta Pensada para vos Este viernes viaja ella Viaja Lili Con el grupo de... Lili Lili además te lleva No, no Te da la leche a la mañana ¿Qué haces Lili con tu núcle? Entra a Fun Time.com Tu bar Conocer las nuevas formas De pagos Reservar tu lugar Para febrero Y empecé a disfrutar La experiencia Fun Time Con Fun Time A los 15 Ya sabés Volar Que desfile Lili Señores Fasta que desfile Lili Señores Regresa la pista Después de haber ganado En el voto telefónico Dejando afuera Flor Marcasoli Vete que acá Las personas cuando se van Te preguntás ¿Estuvieron este año? Es muy fuerte Rápido Flor Marcasoli Luca Velaco Me manda un beso Pero digo No, no, no Que la estoy bajando Pero digo Es verdad Estuvo Flor Marcasoli Ahora que imitaba Sí, es verdad Señores Confesó que está Está conociendo a alguien Ella dice Soy antipoliamor Directamente Quiero decirle Bueno, eso es lo que dijo Esmeralda Vamos a ver Nacha Guevara dijo Estoy harto de Esmeralda Mitre Así directamente ¿Nacha Guevara? Sí Sí, sí Vamos a ver Señores Bueno, Esmeralda le respondió a Nacha Que no está Nacha Acá tampoco dice Está celosa Hablan de mí, no de ella Bueno, vamos a ver Señores Se viene Muchos dicen El jurado le tiene miedo Porque es la dueña De este espacio Este multiespacio Que estamos acá nosotros Nada La dueña del grupo La dueña de todo el grupo En el que estamos trabajando Muchas cosas Vamos a ver Como baila hoy Ella quiere cantar Y le decimos Pero no es el cantando Yo quiero cantar igual Bueno Entonces hoy va a ser un tema En castellano Me han dicho Hay una enorme expectativa Es tremenda ¿Vos lo pediste? Te digo Es más importante Lo que haga ella hoy Que el fallo conmebol mañana Señores, atención Es verdad Representan al comedor Madres de San Lorenzo De San Fernando Que están acá Vamos todavía Señores Fuerte el aplauso Para presentar al señor Santiago Almaraz Y a la señora Esmeralda 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 Así que Bueno Está todo bien Hablamos Y bueno Quiero comunicarles Que Mosquito va a trabajar En nuestro disco También Ah bueno Ah bueno Mosquito Qué alegría Bueno ¿Cuándo fue el arreglo? ¿El fin de semana? ¿O ahora? No Entre hoy Y el otro día Pero quién A ver ¿Quién fue el que mandó El primer mensaje? Mosquito Quiero hablar con vos No podemos estar así No seas pavote O él dijo Eh No La primer charla fue él Después fui yo Los dos Ah qué lindo Qué lindo Qué lindo La gente estaba muy pendiente Este fin de semana De eso Y bueno Están bien Y bueno Han preparado nuevos temas Es hermoso todo Igual yo jamás dije Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo había dicho Que quería invitar Si vos querías Porque quería venir Maxi Truso A cantar conmigo A Leo García Y bueno Después no se pudo O sea ya nos acercamos Al final Si todos vienen con cantantes Te digo Terminamos O sea nos terminamos En el mes de enero Más o menos Por eso También quería cantar con Flor Pero bueno No se dio Y después Me dijeron que Yo no dije Quiero cantar Quiero cantar Ah la producción me dice No no Ella quiere cantar Y quiere cantar No eso es mentira Y también es mentira Que yo dije Que el jurado Me tiene miedo El jurado Se nota claramente Que no me tiene miedo O sea Cero miedo Me tiene jurado Porque nunca me puso Muy buen Ustedes sigan jodiendo Si El país pide que cante Por el sueño Que realmente Ustedes sigan jodiendo Y después pasan las cosas Que pasan Bien Sigan Que cante Que cante Pero que pasa El sueño El sueño El sueño de las mujeres Del comedor de San Lorenzo En San Fernando Que siempre les llegan cosas Y es muy importante Necesitan todo Y bueno Sigo pidiendo por ellos Estamos acá Principalmente También por ellos Y después por todos nosotros Y por el show Y por vos Y por todos los que estamos acá Para divertir la gente Pero en primer lugar Para que la gente pueda tener Un comedor Digno Para salir adelante Y tener una vida digna Muy bien Señores Yo quiero que cante La verdad no sé Si ayer vio Todo lo que pasó En la cancha de River La vergüenza que pasamos No en todos lados Un desastre Todo lo que pasó Digo Emeralda ¿Vio eso? ¿Qué dice Emeralda Mitre Todo eso? La verdad que estoy ensayando Todo el día No lo vio Le tiraron piedra Al micro 25 vidrios Le rompieron al micro de boca Los jugadores tuvieron que Estar uno con un ojo Con astillas en el ojo 5 casi internados Vi todo Vi todo Creo que cualquier triunfo Ya no es un triunfo Porque es una lástima Que pasen estas cosas En este país Pero siguen pasando O sea Nadie se hace responsable Eso es lo que veo Es como que todos Somos comentaristas De la realidad Y no hay responsables Pienso exactamente Igual que vos Y creo que Yo no sé nadie Para opinar de fútbol Pero creo que Ya no hay victoria Gane quien gane Lo que pasó Es una catástrofe No hay responsables Y no sé mucho más Que decir Simplemente que Me parece que nadie Debería ganar ya Nadie ganó Bueno, perfecto Yo quería mandarle Fundamentalmente Un beso Aprovecho la pregunta Que le hice Al plantel de Boca La verdad que hay que pensar También en los jugadores Que no son No son victimarios Son víctimas De esta situación Ayer fue tremendo Que quisieran jugar Un partido de fútbol Con un jugador Que está en la clínica A la una y media Y al mediodía Menos mal Tranquilamente en la cancha La decisión mañana De la decisión mañana De la Conmebol Cuando hay jugadores Que mañana Tienen que concurrir A una clínica Que priorizamos Lo más importante Si el fútbol Tiene que jugarse Los partidos Se ganan en la cancha Realmente Sí o por supuesto Que se ganan en la cancha Fue tremendo Lo del gas pimienta Lo trazan en la cancha De Boca Pero no es por comparar Porque es así La verdad que es una Es una sociedad Muchas veces enferma Realmente lo que pasó Cómo lo llevaron A ese micro hasta ahí Hasta ahí Para que 500 tipos Los apedrearan Desde ahí Hasta que llegaran al estadio Les tiraban a la ambulancia Cuando salía De los jugadores El presidente de la AFA Escupido Todo hasta llegar Al palco oficial Esto pasaba dentro del estadio Una vergüenza Pero realmente Y no es por criticar Ni a Riven Ni a Boca Ni a la Conmebol Ni al otro Ni al gobierno Es una vergüenza No hay ningún responsable Nadie se hace cargo Ojalá lo podamos cambiar Como sociedad Necesitamos responsables Y que se tomen medidas Y que digan Bueno Este listo Esto no va mal Esto no cayó Que digamos algo No es que me cuenten la realidad Ya lo estoy viendo La tele lo mostró Sí el micro fue agredido Ya está Hagamos algo Menos mal que estaba Horacio Paulini Que fue un dirigente de Boca Que pudo agarrar El micro Porque al chofer Estaba herido Y lo agarró Paulini Y lo llevó hasta dentro del estadio Una locura Realmente una locura Y pensamos hoy Cuando jugamos Hay que jugar A ver Hay que sacar un campeón Por Dios Pensemos Ve cómo están Primero los jugadores ¿Quién piensa en los jugadores de fútbol? Agredidos como fueron De esa manera No, exageraron Porque Tebe hizo No sé cuándo La gallinita Ya ni me acuerdo Cuando hizo en la cancha de arriba ¿Qué tiene que ver? Fueron agredidos Todos los jugadores Están las fotos Están los videos Se vio en directo Para todo Para todo el mundo La verdad que una vergüenza Bueno, indignante Señores Se saca las ganas Muchos dijeron Se saca las ganas De ir a la cancha Otros decían Me voy del país No se puede ni jugar un clash Y es lo que pasa Por eso necesitamos soluciones Decir bueno Esto pasó Y se tomaron estas decisiones Y a partir de ahora Esto no va a pasar más Por esto Por esto Y por esto Pues si no estamos todos A ver cómo Podemos sacar una ventajita Para ver quién gana En el medio está la gente Que quiere ver un partido de fútbol Jugadores agredidos Para mí me parece una locura todo Y si no podemos Organizar un partido de fútbol No, no podemos No podemos No podemos El G20 ¿No? Es como Bueno El G20 yo creo Que lo podemos organizar también Porque vienen fuerzas de afuera también Trump trae 2.000 personas Qué sé yo Y calculo que acá Estaremos más preparados para esto Ayer puntualmente Me parecía que no estaba preparado No estaba preparado el operativo De hecho hay una renuncia Me parece hoy En el Ministerio de Seguridad Del Gobierno de la Ciudad Lo importante Como vos bien decís Es nuestro país ¿No? La seguridad que viene de afuera Y salvarnos Por cómo viene la seguridad de afuera Y nosotros Morirnos Y matarnos entre nosotros Por un partido de fútbol No, ayer fue tremendo La verdad que daba Daba mucha pena Realmente mucha pena Así que yo quería solidarizarme Fundamentalmente Con los jugadores de Boca En un momento Pero como vos Como Vicepresidente de San Lorenzo No hablo como Vicepresidente de San Lorenzo Hablo como un ser humano Como una persona Que ve las cosas que están pasando Y decís Pará, le está pasando algo No pueden decir Vamos a jugar a las 6 No a las 7 Cuando hay un jugador Que está en la clínica Con todo el ojo Con astillas de vidrio en el ojo Y no, esperá Bueno, a ver Está bien No, no, está bien Está bien Puede jugar Puede jugar Los médicos dejaron que puede jugar Una piedra El comunicado decía Una piedra Una Un millón de piedras cayeron Un millón de piedras Esos tipos que le pegaban a los autos Que rompieron todos los autos En toda la zona Todos Se afanaron todos Gente que salía del estadio Y le afanaba la entrada A los que salían Que no tenían entradas Para el otro partido 300 entradas 300 entradas Originales A un tipo le tuvieron 7 millones de pesos Dentro de su casa Y está libre Porque es una contravención Es una contravención En eso estoy de acuerdo Con el presidente Hoy cuando decía Es una contravención ¿Cómo puede ser Que eso sea una contravención? Es una locura Tiene que estar preso ese tipo 7 millones de pesos Y 300 entradas originales Es una locura Pero por eso Seguimos en un relato grande De la realidad La verdad que estamos relatando Tenemos excelentes relatores La verdad Excelentes relatores De algo que todos estamos viendo Entonces Bueno, cambiemos Tomemos las decisiones Los que pueden tomar decisiones Tomen decisiones Provisiones de fondo Le pese a quien le pese Ya está No piensen Ver una ventajita En lo que podemos sacar Y si no se tiene Juego el partido No lo jueguen Ya está Realmente No lo jueguen Pero que se pueden hacer Las cosas mejor Sí se pueden hacer Las cosas mejor Cuando dicen Nos ganó un país De barra brava Sí, bueno Pensemos todas las cosas Que hicimos Para que las barra bravas Tengan ese poder Pensemos Pero pensemos Un poquito para atrás también Un poquito Ya que siempre hablamos Del pasado Digo, pensemos también Todas las cosas Que se hicieron Para beneficiar A esas barra bravas Que hoy no podemos combatir Porque es así Entonces digo Esto también Lo que hay que pensar Porque si no Estamos dominados Por las barra bravas ¿Y quién apañó Las barra bravas? ¿Quién lo ha hecho? Digo, te voy a ver Bueno De hecho hay grandes periodistas Un periodista muy importante Como Gustavo Noriega Que es fanático Bueno Es un representante De la cultura De cine Es un genio Y es de River Fanático Y dijo Para mí ya no hay triunfo O sea No hay triunfo Gane River o no Para mí ya nadie ganó Está muy desvirtuado Después de todo lo que pasó Realmente Está todo muy desvirtuado Es como triste Estar pensando Que el partido Se puede jugar Fuera del país O que hay que ir a jugar A Miami Un partido de fútbol Es muy loco Realmente muy loco Ojalá Ojalá que se tomen Las medidas Todas las medidas Que haya que tomar Para que River y Boca Y toda la sociedad argentina Puedan jugar un partido de fútbol Y todos podamos disfrutar De un partido de fútbol Tranquilo No esta locura Una agresión muy fuerte Ayer Pero muy fuerte Y se veía Quienes eran Están claros Están en todos los videos Están en todos los videos Todos los videos Pueden actuar Pero perfectamente No es una cuestión de Bueno Sí La palabra Que una piedra Dos piedras Y la conmebol Porque bueno Nosotros vamos a pedir los puntos A nadie le importan Los puntos de River Y los puntos de Boca A nadie le importa Realmente a nadie le importa Lo que importa como sociedad Es tratar de cambiar estas cosas Para que podamos jugar Para que podamos estar tranquilos Los vecinos ahí del estadio Que hoy decían En el noticiero En telenoche No podíamos salir a la calle La gente pasaba Era una zona como liberada Pasaban Rompían todo Sacaban todo Una cosa Se metían adentro De los autos Sacaban todo filmado Tú decís Bueno Algo tiene que cambiar Evidentemente Los jugadores saliendo Con la ambulancia Y tirándole piedras A los jugadores Que salían de la ambulancia Estamos todos locos Una locura Una locura Y como que nadie Bueno No hay responsables Parecía ser que todos La verdad lo vimos todos Pero bueno Vamos a tratar de mejorar Para la próxima Y por ahí No llegamos a la próxima Y seguimos así Están matando el fútbol Hay jugadores que no tienen ganas De jugar Hay jugadores Y de Boca y de River Es como que Dicen Tenemos ganas De retirarnos del fútbol No jugar Están como cansados De una situación así Porque además Se sienten como muy Muy vulnerables Con todo esto Y además como que Están apuntados Todo el tiempo es Pero por algo debe ser Algo deben haber hecho Típico Típico No voy a comparar Con otras cosas De la sociedad Pero es típico Bueno Por algo debe ser Por algo debe ser Que pasó esto Algo deben haber hecho Gestos Que un equipo va cantando Siempre van cantando En el micro Todos los equipos Van cantando Seguramente Boca iba cantando Se vio en los videos River iba cantando Cuando iba para el estadio Allá Porque es normal Son cánticos De los jugadores Pero de ahí a todo eso Nada justifica Esa locura Que vamos a justificar Que 8 cuadras 3, 2, 1 Estaban al lado del estadio Y sí Fueron agredidos brutalmente Y eso es la verdad Es lo que pasó Hay un operativo de seguridad Que estuvo malo Sí, obvio Muy malo Muy malo Pero hay responsabilidad De un montón de sectores Que lo más importante Sería reconocerlo Reconocerlo Porque a partir de ahí Lo podemos empezar a cambiar Si uno no reconoce El problema Y no se reconoce Como parte del problema Vamos a decir Bueno, no lo puedo Empezar a cambiar Esto Entonces va a ser Muy difícil jugar así Estamos todos presos De este sistema Pero bueno Ojalá pueda cambiar Bueno, señores Vamos Va a cantar Esmeralda No, va a cantar No, después Va a bailar Si baila bien Después va a cantar El Mago Sin Dientes 3 personas El Mago Sin Dientes El País pide Marcelo que canta El Hombre Araña Y dos malas chicas No, Sandro Es muy poco Usted pide que cante también El hijo de Flor Peña Pide que cante Perfecto ¿Usted qué le ve A Esmeralda Mitre? ¿Qué son las cosas que ve? Quinto jurado ¿Qué? ¿Qué le ve A Esmeralda Mitre? Que es buena cantante ¿Te gusta como canta? Sí Qué bueno Bueno, señores Qué divino Bueno, señores Atención Se viene Presenta Hop Hop El nuevo alimento Para perros y gatos Sea más a tu mascota Como yo Te recomiendo Hop A los amigos les encanta Es muy saludable Porque tiene ingredientes Naturales y probióticos Que nutren Cuidan su digestión Y fortalecen su defensa Así como yo Cuídalos con Hop Para tu mascota Lo bueno es simple Lo bueno es Hop Se vienen Santiago Esmeralda Mitre Arrancan desde el suelo Hop Señores Se viene la segunda pareja De esta noche A ver Cómo vienen Uy, qué temazo Cancioncitas de amor De Romeo Santos Música maestro Vamos Vamos, Esmeralda Desde hoy Las emisoras Las detesto Por estar sonando Cancioncitas de amor Melodías que relatan Lo perfecto Quizás a esos cantantes No le han roto el corazón No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir Que no hay un ferro Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión No es para mí Yo lo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión El Black Friday de Mercado Libre Pasan cosas extraordinarias Esa que decían Nah, esta no puede estar pasando Como esta historia Que prepararon junto a los chicos De Gran Berta Mirala Mirala mientras te cuento Que el Black Friday de Mercado Libre Es una oportunidad única Con miles de ofertas increíbles Aprovechala con hasta el 50% Cuotas sin interés Y envío gratis Encontrá lo que está buscando En Black Friday de Mercado Libre Y descubrí el final de la historia En sus redes sociales Muy bueno Muy bueno Mercado Libre Me encantan los chicos de Gran Berta Mercado Libre Nunca dejes de buscar Señores Mercado Libre Presenta el puntaje Para Esmeralda Mitre Para Santiago Almaraz Vamos a ver el puntaje La coach está como Ahí viendo ¿Cómo lo vio usted de coach? Bien, bien Carla bien, ¿no? Bueno, vamos a ver Las caras del jurado Ahí como Votación Del señor Ángel de Brito Hola chicos ¿Cómo estás? Esmeralda bien Hola Ángel Buenas noches No me gustó nada Oh, perdón No, no ¿Nada? Nada, nada No veo evolución en Esmeralda No me gustó la coreo Carla Tampoco hoy me gustó el bailarín No se lo veía Como que chocaban Todo el tiempo Sucio los trucos O sea No veo que Que vayan creciendo Como equipo En este certamen Quiero pedir la opinión del bar También Para después Este es mi puntaje Ay Señores Dos El silencio Trenen Dos Dos Si sigue así no canta Dos Señores Muy flojo hasta acá El dos Arranque con un dos Lo más bajo es Jimena Varón Que tiene 13 puntos Pero acá el arranque Todavía es más bajo Votación de la señora Laurita Fernández Bienvenida Esme Santi Hola Carla Bueno es un trabajo Es un ritmo muy difícil Para quienes no bailan Por más que lleva Disfrute No deja de ser técnico Y es muy buchón Yo Santi Si te vi muy bien Como siempre Muy pendiente de Esmeralda Muy compañero con ella Pero si Si se ve que te contiene mucho A ver Tuvieron un bache al principio Antes de arrancar Como que subieron antes Y una espera Ya arrancó con una espera Media extraña Yo no sé si influye en la coreo Pero creo que capaz Cantar antes Te suelta más para la coreo Te vi muy tensa Estabas muy tensa Más allá de que Los empeines Por supuesto Estaban contraídos Las posiciones desprolijas A vos te vi tensa Y cuando Hay veces que estás más suelta Y hace que se disfrute más Esta vez no me gustó Lo pueden hacer mejor Señores Vamos Efe El voto de Laurita Voto secreto Contención de la señora Florencia Peña Hola chicos ¿Cómo están? Bueno Esmeralda Vos sabés que a mí Lo que más me gusta de vos Es verte divertida Es verte contenta Es verte Haciendo tus morisquetas Que sos tan Tan genial Siento que en esta instancia De Del bailando Es complicado para vos Porque básicamente Empieza a aparecer La necesidad De una técnica Un poco más Compleja La bachata Es muy difícil Vos estás con tu problema Supongo que no No, la verdad que no me quiero victimizar Ya estoy bien Bueno Ok Estoy bien Hubo algo que Falló Estoy bien Falló desde que Para que no suene Como que Ya estoy bien Para mí fue fallida Desde el arranque Digamos Te vi como Algo que Que creo Que dice Laura Y que yo pienso Creo que Llegaste como muy dura A la situación Y la bachata Te dejó Un poco expuesta Los veo conectados Los veo conectados Como pareja En el sentido De que de verdad Él hace El esfuerzo Por contenerte Y por estar ahí Para vos Pero Estuviste un poco expuesta En esta Te vi cosas mejores ¿Puedo decir algo? Sí Una sola cosa Que yo estoy de acuerdo Con ustedes Se me complica En esta situación No es un bailando De seis meses Ni de ocho meses Entonces realmente Yo tengo solamente Dos o tres días Para ensayar Ensayo doble turno Todos los días No puedo evolucionar Todavía más Creo que bastante Digno Hago todo Para nunca haber sido No soy bailarina Y no tengo bailandos Encima Entonces bueno Nada Trato de hacer Lo mejor posible Pero ya No tengo dos días Para cada coreo Ni quiero imaginar Que va a venir después Sí Yo siento que eso Les está pasando A todos los participantes Porque tienen bailandos Y muchos son bailarinos ¿Entendés? Bueno Pero creo que Este es el reclamo Que hacen los participantes Pero este es parte Del juego Sí, no Está clarísimo Pero yo aclaro Nunca tuve un bailando Y es un bailando De tres meses No es un bailando De seis ¿Puedo agregar algo? Tal vez por si Lo tiene que volver a hacer Capaz Sacar más Digo Ya que sos actriz Tu lado doctoral De soltarte el pelo De soltarte el pelo Jugar más Hasta hacerlo descalza Me lo até Porque Flor me pidió Que me lo ataba Pero digo Es un ritmo Que capaz Soltártelo Te ayudas Y lo tenés que volver a hacer O hasta hacerlo descalza No sé Buscarle algo diferente Porque los tacos Al ser tan técnico También la exponen Digo Buscarlo desde otro lugar Con otra soltura Y los puede ayudar más Yo creo igual Que una cosa para destacar Es no importa Ya esta instancia Si sos bailarino O no bailarino Porque yo lo que siento Es que hay una cosa De todo el tiempo justificar Yo lo justifico No, no, no No lo digo por vos Digo que en general Lo que escucho es No somos bailarines Somos bailarines Y yo lo dije el otro día Y lo sostengo Vos podés ser la mejor bailarina Del mundo Y no transmitir nada Y no llegar ni a Ni a cuarto de final Yo creo que lo único Que vas a transmitir Por eso Entonces creo que hay que Centrarse en Estar ahí Estar con la personalidad full Dar lo mejor Que tenés para dar Y olvidarse Que el bailarino Nos va a bailarines Porque ya en esta instancia No, obvio Lo que más importa Es que suceda Cuando sucede Está buenísima Aunque hayan fallado En el truco Hoy no sucedió Perdón Señores Ahí está el voto De la señora Florencia Peña Hoy vamos A meter dos pares jamás Porque Sio City Cuatro, seis Hasta acá Muy bajo Señores Votación final De Sio Marrici Lomolino Buenas noches Participantes Bienvenidos Bueno Más que devoluciones Parecen partes médicas Lo que te vamos dando ¿Viste? Sí La verdad que hoy No fluyó En un momento Vi una toma de arriba Que parecía Que era una escapada De un incendio Porque iban rodando En el piso No me gustó No podés reír Pero la verdad Se vio feo Se vio feo No me gustó nada Chico Yo diría Yo diría No sé Como consejo Cada uno te da su consejo Una que se saque el zapato Otra que cambie de peluquería Yo te diría Que no ensayes Que venga el que haga lo que quiera Porque viste Que ella fluye bien Cuando improvisa Viste cuando canta Cuando baila Como nos embobás A todos Tanto ensayo No chicos No me gustó nada Un disgusto Igual hoy va a ser El cierre del bailando Cantando Y hoy vamos Así bailan las otras dos parejas Y cerramos cantando En una gran fiesta Con Esmeralda Y nos vamos en trencito Por Fraga Un disgusto chicos Un disgusto No me gustó nada Pero falta el bar todavía Falta el bar Seis hasta acá No, no, no Cero Seis La verdad que queda Ya está sentenciada Esmeralda Muy buena onda Se lo está tomando muy bien Pero cero Y qué dice Lourdes Bueno nosotros creemos Que coreográficamente Fue Fue una coreo Muy trabada Faltó que Más pasos básicos De la bachata Eso quizás Hubiera hecho Que sea más fluida La coreo Si tus pies Creo que ya estamos Llegando al final Del certamen Ya tendrías que haber Aprendido a estirarlos En peines Claro Sobre todo Hubo un truco Que quedaron muy expuestos Tus pies Faltó la línea Las terminaciones Los enlaces Sí Creo que lo dijo Ángel Estuvieron muy chocados Vos Jorgito Las ondulaciones Esmeralda No fueron logradas Por ninguno de los dos Ni por Santi Ni por vos Los unísonos Estaban desiguales Lo que para nosotros es Un menos uno No Ay no Perdón Mientras hablaba Lourdes Medio claro Claro Totalmente Medio como que Estabas sobrando No Digo claro Viste que vos también Totalmente Totalmente De acuerdo Estás de acuerdo Cinco puntos Lamentablemente O sea es un puntaje Claro Totalmente Cinco puntos No Te pasa la sentencia Totalmente Totalmente Bueno Totalmente Escuchame Vamos a hacer Si hay una Mayoría que quieren que cante Con ese puntaje Si hay como 12 o 14 En la tribuna Que quieren que cante Vamos a hacer No Lo que digo es Para que bailen Otras parejas Falta Soledad Fandiño Que viene ahora Falta De Soledad Fandiño Y Nicoyalo Falta Sofi Morandi Julián Serrano Y después el cierre ¿Tenés un tema en castellano? Tengo un tema en castellano Y un tema de erasure Que te puede gustar a vos ¿De quién? De erasure Ah de erasure Si lo iba Perfecto Pero el tema en castellano ¿Cuál es? Uno de Luis Miguel Que va a cantar Juancito conmigo Ah bueno Bueno Cerramos el programa Hoy cerramos El último bloque es tuyo Perfecto Dale No me dejes afuera No por favor El 20 de diciembre Gracias No no Hoy 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 Finalmente Vamos todavía Bueno señores Se va a esmeralda Mitre Se va a conseguir un voto Se fue contenta Yo pensé que me iba a pegar Un botellazo Señores Parecen da Justos botellas Y los Clyde Que rico es el nuevo Clyde Además de sin azúcar Ahora viene bajo en sodio Y con vitamina Así que bueno Me encantan los Clyde Piden muchos sabores Uno más rico que el otro Próbalos Te van a encantar Nuevos Clyde Sabemos lo que nos hace bien Después guárdenme algunos Que me los voy a llevar a casa Carpo Clyde Perfecto señores Regresa a la pista Después Lo muestran Como un sex symbol De la parte comercial Señores Regresa a la pista Después de haber obtenido Uno de los mejores puntajes De la cumbia El jurado Destacó un gran avance Fue elegido Como uno de los personajes Del año En la revista Gente Vamos a ver Señores Acaba de llegar su coach Que parece que viene De De pescar De la playa De las playas acá De las playas de la ciudad ¿Por qué las mujeres Pueden venir de corte Y los varones no? ¿Perdón? ¿Por qué las mujeres Pueden venir de corte Y los varones no? No nos vamos a meter En cuestiones de género Que parece que Cada cosa que uno dice No puede decir nada Le digo Lo veo así Que tremendo Que loco Que los varones Vengan Le estoy diciendo a usted Que entró así Le gusta Ni más ni menos No estoy haciendo Una cuestión de género Le gusta Le gusta o no le gusta ¿Eh? Le gusta o no le gusta ¿La verdad quiere que le diga? Sí Espantoso No La próxima La próxima No usted me preguntó Y quiero ser sincero Ante todo sinceridad Si usted venía a bailar Y yo le diría Le gusta Y usted me va a decir Malísimo No Yo le voy a decir Que baila hermoso Ah bueno Perfecto Señores Vamos a presentar La tercera pareja De esta noche Representa la sesión civil Forjando lazos De la comunidad Itaputimiri Deporte Guazú Señores Diosa del bailando Fuerte Un aplauso Para el señor Rígola Bichalba Y para la señora Soledad Soledad Fandinho ¡Qué lindo! Qué linda está Por Dios Diosa impresionante Muchas gracias Tiene muchos admiradores Soledad Fandinho ¿En serio? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Hay uno ahí que se había quedado ¿Usted se quedó Paul por algo? El vecino ¿Usted se quedó por algo? ¿No está mirando por otro lado? No No, digo Muchos admiradores Y lo veo a usted Digo ¿Usted se quedó por Soledad? Yo me quedé a ver el show Como siempre No, pero la pareja anterior Esmeralda Estaba tomando algo en el bar No, pero porque yo tenía Un poco de serpiente ¿Usted la representa a ella? No, no, no ¿Lo conoce a Paul García Navar? No, claro Está con Mary Está con Mary Sí, está con Mary del set ¿Te parece un joven Joven Un señor Un señor atractivo? Maduro Maduro Maduro, atractivo Me firme el contrato Sí, digo Estamos ¿Pero usted está solo? Sí, Paul está separado Sí, totalmente ¿Usted está solo o no? Diga algo Porque si no me quedo yo Hablando por usted No, estoy divorciado ¿Qué vino con guardaespaldas? ¿Ustedes los dos que tienen atrás Son guardaespaldas suyos? No Ah, son los vecinos Perfecto ¿Cómo estamos? Bien, bien Estamos muy contentos Nada, quería contar Aprovechar para contar Que todas las donaciones Llegaron Ah, qué bueno Sí Así que recibieron Todas las cosas Que se donaron El día ese En el hipódromo Una felicidad enorme Si entran a mi Instagram Pueden ver las fotos Y todo La verdad que muy contentos Muy contentos Y vamos por más Y estamos muy Pero muy Ansiosos De presentar también El ritmo homenaje Así que espero que Que nada Que nos vaya bien Bueno, falta todavía Para homenaje Falta como Dos ritmos más No, por eso Y ritmos difíciles Este es muy difícil Y folclore bueno Folclore también es difícil No, yo estoy haciendo Todo esto como hoy vi No, la verdad Me gustaría que me hagan Un casting para buscar Un novio Dijo usted Hace mucho que no doy un beso Hace tiempo que no ves a nadie La estoy pasando barba Y dijo Me gusta el hombre inteligente Si hay un hombre inteligente Que vaya al frente Y encare Es real Por eso dije Bueno, que vengan acá Y ya Y acá tengo uno Paul García Navarro Pero Paul está trabajando Está con Mary del Cerro Representándola No, me parece que Por ahí, no sé El chico de atrás De los lentes Ah, mirá como fichó Qué bien Bueno, perfecto Bueno, ese lo ve como Bueno, vamos a encontrar Un novio antes de fin de ahí En serio El otro día fui Estaba en un bar ¿No? Hablando con mis amigos Todos Se acerca un chico Me empezó a hablar Le dije Mirá, ¿sabes qué? Si querés Andar a showmatch Hablarme ahí A ver si te animás Porque necesito Que la gente Se anime Claro, el pibe ahí Estaba más quedado Y acá por ahí En la pista Se anima más Y bueno, hay que tener Para venir acá Y hablar, ¿no? Perfecto ¿Y va a venir el chico ese? Me parece que no Bueno, perfecto Qué lastia Bueno, señores Bueno, la tienen que romper Mirá que el jurado Está hiper exigente En este ritmo Señores Se viene en soledad Fanteña Nicolás Villalba Presentado por Autorro Volkswagen Con Autorro Volkswagen Podés tener tu polo Cero kilómetros Con los beneficios Que te da el plan Año seguro Adjudicación asegurada En la cuota 4 Las 12 primeras cuotas fijas Y durante 24 meses Tenés un seguro De cancelación de cuotas Que te las pagas Y para tus ingresos Por eso Es el más vendido del mercado Pasá por un concesionario O los estandes Los shopping del país Y tenés tu polo Cero kilómetro Con el plan Año seguro Volkswagen Entra en Autorro Y entérate más Autorro Volkswagen Duplan señores Ante última pareja Que baila este ritmo Baila Nicolás Villalba Solea Fantiño Música maestro Vamos Vamos Sole Alirio Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano Por favor ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien puede hablar del dolor? Si alguien puede hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Excelente Excelente ¡Bueno! ¡Señores! ¡Bailaron sobre la pandilla! ¡Nicolas Villalba! ¡Vamos a ver qué dice el jurado! ¡Qué bachata! ¡Me tiene un caliente la bachata! ¡Presenta Personal! ¡Personal! ¡Un beso a mis amigos de Personal! ¡Siempre están atentos! ¡Motorole Personal! Te traen una broma espectacular Para que te diviertas Cuando, donde y con quien quieras Transformá tu celu Moto Z3 Play En un proyector de 70 pulgadas al instante ¡Qué bueno! Vas a poder ver tus series Escucha Preferidas en pantalla Gigante Siento Fiat Canal Sillana Increíble ¡Ah, yo quiero! Invitá a todos tus amigos Y si van al cine a tu casa Se van a quedar con la boca abierta ¡Qué bueno Personal! ¡Me encanta! Gracias Gracias por estar siempre acompañándonos Tan generoso siempre Señores Personal Presenta el puntaje Para Soledad Frandiño Nicolás Villalba Vamos a ver el puntaje A ver como lo vio el jurado Yo la verdad No llego a ver Cuando un baile es bueno O cuando un baile es malo Ya hasta la altura me perdí Vota siempre el señor Ángel Lebrito Hola chicos Buenas noches Hola Soledad ¿Cómo va? A mí es un equipo que me gusta Siempre Me gustó Y es mentira lo que decía Esmeralda se puede evolucionar Sole lo ha demostrado Natalie Weber lo ha demostrado Hay muchas parejas que crecieron Sin embargo Hoy no me gustó Hoy no No me gustó Frandiño Te vi como débil ¿Te perdiste en algún momento? Me pareció Sí Sí Se notó Se notó en un momento Pero más allá de la perdida Que seguiste adelante Y podía pasar por alto Te vi como flojita Como caminando débil Si caminas Caminas con la actitud Que tenés en la vida Y ahí ganas puntos El bailarín es excelente La corio estaba buena Pero me faltó Un poco más de Frandiño Y un poco más de fuerza Señores Ahí está El voto del señor Ángel Debrito Es un 3 Mañana Es noche de sentencia Y hay una pareja Que se va 3 para Soledad Frandiño 5 en total Para Esmeralda Mitre Votación de la señora Laurita Fernández Hola Solenico Hernán Bienvenidos Coincido un poco con Ángel La perdida No me molestó tanto Porque la supiste llevar Pasó Son de los equipos Que más evolucionan O sea Venían evolucionando Mucho Se notaba mucho Y esta vez también Se me quedó Pero Porque tenían todo Para romperla Estéticamente la pantalla Que les tocó Era hermosa El tema era lindo Ustedes están bellos La corio era preciosa Tenían un lindo desplazamiento Recorrían toda la pista No necesitaban más que eso Ningún elemento Nada Pero falló Voy a tratar De acá mañana A mi criterio Lo que deberían Tal vez poner el foco Si los empeines Y si Por más que es una bachata Y tu energía Que siempre te criticamos Esta vez te ayudó En el ritmo sol No tiene que perder La proyección Tiene que La cadera más grande Los movimientos Tienen que ser más grandes Se quedó todo Como chiquitito Contenido Como en puntita de pie ¿No? Hay como Firmeza Por más que sea Suelto No tiene que perder La fuerza interna Para mí eso es lo que Tiene que trabajar mañana Para mí también Estuvo flojo Señores Silencio Soledad Fantini Y una cara así como Estoy prestando atención Perfecto Señores Tres hasta acá Votación de la señora Florencia Peña Hola chicos Bienvenidos A ver Sole Vos tenés Además de estar Hermosa Bella Tenés una energía Eteria ¿Qué pasa? Con esa energía que tenés Hay algunos ritmos Que te sientan muy bien Y otros en los que Tenés que meterle Más empuje Lo que yo sentí en este Es La corio Me encantó Gracias Hubo momentos Muy interesantes Pero yo te vi Como laxa Te vi como que Confundiste Ser sensual Con estar Como más débil Y vos tenés Que tener fuerza Igual Yo siento que tenés Que estar fuerte Te tengo que ver Como transmitiendo Despeinándome Que no me pasó Está buena esa energía Que tenés Porque vos tenés Una sensualidad Que ya la tenés Ahí parada No tenés que hacer mucho Pero lo sentí Que estaba como muy Te vi como muy laxa Te vi las terminaciones Como que no terminabas nada Era como que Él te iba llevando Porque tenés un compañero Que es un fuego Te iba llevando Y vos ibas como Como rastrándote Pero no terminabas nada Me parece que lo pueden hacer Mucho mejor De verdad Porque siento que Has mejorado mucho Sí, sí El tema es que Me perdí al principio Y ya Bueno Pero no Te voy a decir algo Más allá de que pudimos notarlo No importaba eso Un poco lo que dijeron Mis compañeros No importa eso Lo importante es que En que en toda la coreo No te sentí Del todo decidida ¿Viste? Dale Háganla mejor Háganla mejor Muy bien señores Ahí está el voto De la señora Florencia Peña Es un 5-8 Hasta acá Es el segundo Puntaje más bajo A votación final Del señor Marrecillo Polina Buenas noches Participantes Bueno Yo le tenía mucha fe A Sol en esto Porque ha sacado Una sensualidad A lo largo del certamen Digo La va a romper Pero la sensación Que me quedó Era como que Te había bajado La presión ¿Viste? Que te iban llevando Media boleada Era como la bonita De la fiesta Que se quedó Sin aire Porque era linda La coreo El bailarín Estaba barro Estaba bien lookado Pero ella estaba Como entregada A los brazos de él ¿No? Así que No sé Unas gotitas de algo Para levantar la presión Para mañana Voy a recomendar yo Se quedó Muy ahí Chicos Muy ahí Muy bien No le gustó nada Señores El voto de yo Marcelo Polino Es un 3 8 11 puntos Lamentablemente Es el segundo Puntaje más bajo Esmeralda a mí 3,5 Y atrás vienen ustedes Con 11 Bueno A meterle Sí, sí Bueno Vamos a ensayar Para mañana Espero no equivocarme De nuevo Pero bueno Sí, fue mi culpa Él es Yo no me di cuenta Pero ahora Evidentemente Lo está reconociendo Reconociendo abiertamente Sí, sí Porque yo creo que Se me nota hasta en la cara Cuando me equivoco Y ya me quedo como Media desganada Bailando así Y bueno Nada Y él hizo todo lo posible Para que me vea bien Pero bueno No funcionó Ya está Hay que reconocerlo Bueno Vamos a meterle para mañana Pues el día Tenés fuerte la vida Mañana Sí, sí Mañana vamos con todo Y bueno Nada Agradecer igual A la gente que nos acompañó En esto Claudia Arce Por el vestido Como siempre Mary Vilariño Que nos permitió usarlo Y también bueno Franco Tabernero Que nos ayudó con la coreografía Y bueno Nada Responsabilidad mía Voy a tratar de mejorar Para mañana Vamos Gracias Vamos Gracias 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 Tremendo El vestido de Claudia Arce Es tremendo Señores Se va ahí Sole Faldiño Mirá como la mira Paul García Navarro Es tremendo Pero tremendo Ni me miró a mí ¿Viste lo que hizo? Estaba así Vamos ¿Vieron eso? Tiburón Tremendo Yo creo que a usted Lo puedo simbolizar En una frase No, la voy a decir yo No la diga así A ver Porque creo que lo que usted dice Usted diría Me caso con esta mujer Es lo que veo en su cara Otra vez Ponele Ponele Enamorado Es tremendo Bueno Señores Presenta la última Pareja Sertal Perlas Sertal Perlas Viste cuando se duele la panza Porque comiste mucho Algo te cayó mal Te presentamos Sertal Perlas Una cápsula blanda De rápida acción Que alivia malestares Estomacales Dolores digestivos Dolores menstruales Sertal Qué felicidad Sentirse bien Señores Se viene Una de las parejas Favoritas del bailando Preferido de muchos Pero van ahí Algunos bien Otros mal Dijeron Me parece que si hacíamos Este baile El viernes Íbamos directamente A la sentencia No sé cómo estaba Bueno Personaje del año En la revista Gente Dijo que le gustaba En la previa del show Dijo que le gustaba Mi hijo Francisco Mirá Muy bien Mirá Lo vi en la productora Y no sabía que era El hijo de Marcelo Mirá Es muy fachero Vamos Dice que es un chico trendy Que no llego a entender Qué es un chico trendy Pero bueno ¿Qué sería? Señor Ah le voy a preguntar Si la tengo acá Señoras y señores Dice Tiene razón Marcelo Los bailarines No tienen autocrítica Cosa que reafirmo Hoy más que nunca Y recién pasó una cosa acá Que por eso digo eso también Le estaban diciendo Soledad Fandillo Vos no estuviste bien Le dijo el jurado Pero tu bailarín tremendo Y ustedes Un aplauso tremendo O sea No importa que Pobre Soledad Fandillo Se haya equivocado Y se iba con una cara No Aplaudían Va genio a Villalba Siempre que sea Esa cofradía De los bailarines Aplaudimos cualquier cosa Señores Presentamos La última pareja De esta noche Representan La asociación Juntos Podemos De Puerto Madre Y Chubut Fuerte el aplauso Para presentar Al señor Julián Serrano Y a la señorita Sofía Morón Bienvenido Juli Sofía Morón ¿Qué es ser un chico trendy? Me parece que es como Girl ¿Cómo era? Eat Girl Pero en masculino En realidad lo dije Porque como que tiene Un Instagram muy cuidado Muy estético Es muy estético Todos tus hijos Hijas Son chicos trendy Son todos trendy Menos el veterano Después son todos trendy Vos también Vos también Vos sos twister Más que Twister Perfecto Totalmente Es verdad Bueno y lo vio a mi hijo Entonces quiero ver eso Y lo vio y dijo Mirá que lindo pibe No sé si dice Que lindo pibe Medio veterano Primero quiero destacar Los códigos En el grupo ese Que hay de Whatsapp Porque no pongo nunca Más nada ¿Vos lo pusiste En un grupo de Whatsapp? Yo dije Che que me parece Muy lindo es Lo felicito A mi no me feliciste Felicitarlo a él No está muy bien Está muy bien Lo felicito Te maté A mi lo felicito Lo primero que le diría Como Pues tú que hágamela Qué felicito No dije No el que me parece Muy lindo Frantinelli Porque el otro día Me lo crucé No sabía quién era Y me dijeron Dale Y yo qué Dale Me estás jodiendo Qué Es Frantinelli Y yo Ay La tonta le decían Elegía mal Claro Y era él Bueno Bueno Perfecto Muy bien ¿Cuánto lo bailan dos Frant? Vamos Un día Un día Lo vamos a hacer Baila Sí Sí Está El año que viene Tiene que bailar Marce Él y Juani Bailan muy bien Además los dos Tienen los genes Gracias a Dios Sacan los genes Pablo en los míos Si no que serían La roca Si somos los ganadores De este bailando Para la salsa en trío Del año que viene Oh Mirá otro que dice Vamos a hacer O queremos ser los ganadores No hay medias tintas No, no Vamos a todo Nada ¿Y por qué decían Que si le hubieran hecho La coreografía el viernes Era un desastre? Porque ha sido un boludo ¿Por qué? Eso es autocrítica No, porque en un momento Hicimos la pasada Y yo me perdí Y me quedé enojado Ah Vos siempre Cuando te enojás con algo Y chau Después la pasamos Varias veces Y quedó bien Entonces estaba listo Para hacerse Quiero aclarar algo No dije que los bailarines No tienen autocrítica Dije que era cierto Lo que decías Que eran como una secta Porque es verdad Totalmente Banquémosla Banquémosla Sofi No te tengas miedo A los bailarines Que eso Ah, sí Viene la hallación De bailarines No existen Va a hablar una bailarina Perdón Atención Que va a hablar una bailarina En defensa de los bailarines Eso es porque querés comprarte al suegro Para eso No, no Tienes razón Son toda una cofradía De los bailarines Hay tres bailarines Acá hay tres bailarines Son seis Acá tenemos doce también Sí Acá ya tenés doce Bailarines Bailarinas Sí Doce Más tres quince Más tres Dieciocho Diecinueve Y a usted Flor La tomó actriz No Puede ser bailarina También la saco Van a ser un piquete No, no, quédense Pero son una secta Pero no tiene nada de malo Porque uno cuida lo que sabe Cuando sabe decís No, porque yo estudié En tal y tal lado Tiene razón No tiene nada de malo Bueno No quieras quedar bien Señores, bueno A ver cómo vienen Se viene la última bachata Y la van a hacer ustedes Señores Se viene Julián Serrano Sofí Morandi Presentado por Garantía Buenos Aires Garantía Buenos Aires Ahora alquilar en nuestra hermosa ciudad Es mucho más fácil Con la nueva Garantía Buenos Aires Vas a tener menos gasto No tenés que hacer depósito No necesitas garantía No necesitas garantía propietaria Muy bueno Realmente Para saber más Tenés que entrar a Buenosaires.go.ar Barra vivienda Garantía Buenos Aires Presenta La última bachata de esta noche A ver cómo les irá Y el cierre Es Esmeralda Mitre cantando Porque ahí conectamos Con todo el mundo Es una transmisión Que el mundo va a tomar Así que atención en China Que nos están mirando Justo arrancó un programa Casi a las 12 del mediodía En China Y vamos a conectarnos También con este tema Que va a ser Esmeralda Mitre Señores Se viene Julián Serrano Sofí Está viniendo El líder chino acá Guarda ¿Llega cuándo? El jueves Nos vamos todos Y llegan ellos Señores Y si lo dijo Patricia Bullrich Vámonos todos Y llegan ellos De la ciudad Señores Julián Serrano Sofí Morandi Música Maestro Vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sofi Morante, Julián Serrano! ¡Manclaro, el scout! ¡Viva Machata! Porque mañana ya se viene la sentencia, el duelo y la eliminación y arranca el folclore mañana. Esa es la noticia que les quería dar. Porque si lo mostramos, mañana arranca el folclore. ¡Qué bueno! Señores, votación para Julián Serrano, Sofio Morante, con un gran aliento de toda la gente ahí, con el Serrandín, el código de ellos. Votación del señor Ángel Debrito, que está muy serio. Para mí que arrancó así como cruzado a la mañana, ¿no? No, 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 no. Me fue bárbaro, así que todo bien. La bachata me fue tirando para abajo un poco, los participantes en realidad. A ver, este trío a mí me gusta mucho, siempre lo digo. Es uno de los mejores del programa. Y me gustan, ¿sabés por qué? Porque no se quejan. Porque no se quejan de más, digo. No se vienen a victimizar, nada. Sofía tiene que bailar con un no bailarín. Es una de las pocas que no tiene un bailarín al lado que la pueda llevar y rebolear. Julián está prendiendo y va avanzando también a lo largo del concurso. Hoy no fue la noche igual de Julián, tampoco. Porque tu cara se iba transformando. ¿Se notaba en la corio cuando ibas sufriendo y cuando veías que te salía? No, no, para mí no. Bueno, mírate, mírate. De rato te divertías, de rato ponías cara de sufrimiento. No, es que era sensual. Ah, era sensual eso. ¡Claro, vos! Yo vi mucho lucimiento de Sofía, pero en general que luchaban con la poca bachata que vi en esta corio. No me importa lo que digan las bailarinas, a mí no me gustó. No me gustó. Señor, la secta dice que sí, pero a Ángel no le gustó. Menos tres, no, tres. Tres, el voto de Ángel es un tres. Tres, votación de la señora. Sí, tómatela, pero bueno, es la votación del jurado, el respetable jurado. Es muy respetable, un tres, un diez. Señores, votación de la señora Laurita Fernández. Bienvenida, Sofía, Juli, Nico. Me gustó mucho la corio. Siempre le ponés tu toque, esa fusión, esos cortes que le hacés. A ellos le quedan bien, tal vez si lo hace otro no, porque no lo saben hacer. Y ellos tienen la onda para hacerlo y está bueno. A ver, me gustó mucho Sofía, me gustó mucho tu trabajo. La verdad que tuviste como unas dinámicas preciosas cuando cortabas y después soltabas. Y escuchabas mucho la música, ¿no? Tenías eso de... La escucharon mucho y se notó porque marcabas y relajabas. Y se transmite eso, está bueno. Le da otra calidad al baile, al ritmo. Juli, estás detonado. La cara te dejó... ¿Qué pasó? A ver, Juli, estabas muy encorvado. Hoy me permití verte un poco más y estuvo raro lo tuyo. Pero bueno, es un ritmo que claramente no le sienta muy bien. Creo que el truco que hicieron del de tiré... A ver, fue un poco jugado para ellos porque Sofía necesitaba a alguien que la sostenga y esté pendiente de dónde ponerle el pie, dónde ponerle la pierna. Y a Juli esas cosas se le escapan claramente por no ser bailarín. Entonces, tal vez ese tipo de cosas se veían más desprolijas aún. Sofía me gustó, Juli esta vez no. Para mí se quedó un poco en el medio. Ahí está el voto secreto de la señora Laurita Fernández. Votación de la señora Florencia Peña. Hola, chicos. Bienvenido. Bueno, celebro siempre la locura que tienen, el riesgo que tienen. Hoy me pasó algo muy loco. Hoy te vi bailar, Sofía, y vi algo de Laurita. Y algo de esta cosa en las terminaciones o no. Te juro, te vi muy ocupada de las terminaciones. Me gustó verte como fuerte, como sincronizada. Te vi muy bien. Me llevabas todas las miradas y me costó verlo un poco a Juli, pero porque hoy me parece que estuviste contundente. Después, ¿qué pasa? Por ahí ustedes no tuvieron esa química que hubiera necesitado la coreop, pero yo te vi brillante. Y la verdad que no puedo ponerle una baja nota porque me parece que lo que hicieron estuvo muy bien. Señores, ahí está el voto de la señora Florencia Peña. Vamos a ver. Hasta acá, Ángel, un tres. El voto de Florencia, un ocho. Once votos. Pará, 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 pará. Hasta acá viene bien. ¿Qué le pondrá? Ustedes dependen del voto del señor Marcelo Polino. Casi les diría, para saber si van a ir a la sentencia o no, votos claves del señor Marcelo Polino. Falta el voto del señor Marcelo Polino y el cierre internacional con Esmeralda Mitre para todo el mundo a través del satélite del ARSAT-8. Señoras y señores, vamos a la pausa. No te puedo votar. Se llama Marcelo Polino, fue la pausa. Gracias a la familia Gallo de Júpiter por las pantallas. Gracias a Bia Comética Excel. Gracias a la tribuna exclusiva de los chicos de Travel Rock que la tienen clara y eligen Travel Rock. La compañía de viajes de medias más grandes del mundo. Seguimos buscando nuevos talentos artísticos en el interior. Tenemos que ir al interior antes de terminar el año. Estamos en Concordia. Talento de Concordia en Entre Ríos. Mañana martes y el miércoles en Entre Carnaval de 11 a 19. Y sigan nuestras redes sociales en la próxima semana que vamos a estar en Santa Rosa, La Pampa y en Mar del Plata. Vamos a estar en todo el país. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Ya seguimos con más Show Man. Seguimos con más Show Man. Señores, hasta acá 11 puntos. Dependen Julián Serrano, Sofi Morán y el voto del show Marcelo Polino. Marce. Buenas noches participantes. Bueno, bienvenido. Siempre está en la alegría, algo nuevo, un aire fresco. Comparto lo que dijo Laurita. Fue una gran gala tuya. Me gustó cómo sentías la música, cómo conectabas con la música. A Julio le falta un poco el tema de los trucos, pero se esfuerza, le pone onda. La colio es muy divertida. Así que estoy a favor hoy. Así que... Señores, el voto del show Marcelo Polino son... ¡Seis! ¡Vamos! ¡Diez y siete! ¡Bien! ¡Bien! Y están ahí. Bien, quedan en mitad de tabla. Hay que ver porque el voto de Laurita me parece que no fue muy bueno, pero bueno, vamos a ver. Hasta acá, complicadísima. Ya les digo que mañana va a tener que venir a la sentencia directamente y además al duelo va a estar Emerald Dmitri con cinco puntos, que ahora va a cerrar cantando. Está complicada Soledad Fandiño con once también. Complicada Jimena Varón con trece. Y después también... No, no, no. Zafamos no, todavía no. Y Mika Biciconte, dieciséis. Y después los de diecisiete, Cintia Fernández, que sigue enojada con el jurado en las redes sociales, sigue con el jurado. Y Sofimorante, Julio Serrano, están ahí. Vamos a ver. Dijo recién zafamos, no. No, me quieren pedir bar, me parece. ¿Quién pedir? ¿Qué? Vamos porque no hay tiempo. Si se puede pedir el bar, por favor. Rápido, sí, el bar rápido. Vamos porque se termina. Bueno, primero quiero denunciar que Sofí también pertenece a la secta. Que se haga cargo. Y le subimos un punto más porque fue el delicioso verte bailar la bachata. ¡Ah, bueno! Es parte de la secta. Bueno, señores, dieciocho puntos. Ahora me parece que sí, me parece que zafaron. Esto fue una cosa mía rara. Es como no. No se puede. Bueno, felicitación. No es mala la secta, pero bueno. Les agradecemos, agradecemos al sueño. Vamos a seguir ensayando mucho, estamos ensayando mucho. Y bueno, a Nico y al jurado y a todos. Y a María Valencia. Y a la asociación Juntos Podemos de Puerto Madryn. Bueno, a Nico, a todos los que nos dieron una mano. A María Valencia que nos estuvo ayudando también con el ritmo, por favor. Y los espero a todos el 15 de diciembre en el Auditorio Belgrano. Muy bien, vas a estar ahí, cantando. Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, felicitaciones. Mañana nos vemos, chau. Chau, la nuera, la nuera. Vamos. Señores, después de la pausa, mega recitada para todo el país, para toda América, para todo el mundo. Señores, ya se está preparando. Tiene un tema de Ineysor, un tema de Luis Miguel. Lo que vas a ver mañana, lo vas a comentar apenas te levantes en el laburo. No te quedes afuera, ese que te pregunta, ¿no la viste cantar o la escuchaste cantar? Vos decís, sí, Bremeto hizo esto. Señores, vamos a la pausa. Gracias a Calencio que hace 12 años nos probé el software. Gracias a los amigos de Speed, nos vamos a dar una speed ahora en la pausa, que me encanta con un champagne, porque viene el show más esperado. Esperá también después de la pausa, a ver cómo le irá. Vamos a la pausa, volvemos. Ya seguimos con más show más. Señores, cerramos a toda música. Es casi la que está condenada, por decir esa palabra, que no sé si es ni la verdad. Sí, va casi al duelo, sin embargo le va a poner onda acá, va a cantar un tema de... Un minutito, por favor. Es un poco de tiempo. Un segundito, quiero decir que está mi banda modo avión, la banda modo avión, Sabrina de Modo Avión, que me invitó. ¿Quién es un modo avión? Es una banda muy buena que está empezando, de cumbia pop, que me invitó a hacer un featuring. Featuring quiere decir invitada especial. Y bueno, vamos a hacer un gira por Uruguay, que me podés venir a visitar. ¡Wow! Cuando estés en la bollita. Qué bueno. Yo bien escuché este verano. Bueno, señores, atención. Bueno, ¿puede bailar el jurado conmigo? No, el jurado no está para bailar con los participantes. Señores, atención. Sí, viene. Cerramos con Esmeralda. Y hasta acá le quiero agradecer mucho al señor Ángel Debrito, porque ya cerramos con Esmeralda. Muchísimas gracias, señor Ángel Debrito. Lo estamos viendo mañana en la mañana. Muchísimas gracias, señor Laurita Fernández, que va a estar en Jugar y va a estar acá. Va a ir y venir. No sé cómo va a ser, pero va a estar. Muchísimas gracias, señora Florencia Peña de Cornejo, que era el salteño. Y muchísimas gracias, señor Marricelo Polino. Cerramos. Gracias, mis íntimos amigos, por decirme. Hoy es el cumple del productor, el productor enmascarado, muy bien. ¡Feliz cumple! Señores, cerramos con Esmeralda. A ver, si se llega a cortar la transmisión, ustedes la pueden seguir a través de todas las redes. ¿De las pilares? Televisión China. ¡Presente! Señores, se va a cortar Esmeralda. Y mañana nos encontramos, una pareja se va del bailando. Vos esperate hasta esta hora, disfrutalo, disfrutalo. Si ves que se corta, metete en las redes. Gracias, chau, hasta mañana. Chau, 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 chau. ¡Canta de Penalda! ¡Canta de Penalda! ¡Canta de Penalda! ¡Vamos, Lina! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, me hubieras respondido cuando te llamé, me hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Canta de Penalda! 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 ¡Ángel! ¡Canta de Penalda! ¡Canta de Penalda!